Bienvenidos a un nuevo video del Rekimen, yo soy Ankel Ravec y hoy vamos a comentar, vamos a video reaccionar, mejor dicho, a un trailer de la Comic Con, en este caso es de Trotskik, es... ¿Qué? True Seekers, creo que así se pronuncia y si no, perdón. Ok, comenzó así muy de golpe el trailer. Ah, ok, ok, era una preview del trailer. Ok, me acuerdo de fijar que es de Amazon Prime. Hay realms exceso, debajo de él, una myriad de dimensiones paralelos. Hey, ¿crees que uno de mis digestivos? No. Me acuerdo de la escena de Up cuando van subiendo en su escalera. ¿Dónde estamos en el cuspe de algo aquí? ¿Una puesta entre los mundos? Te veré en el otro lado. Cuidado. Yo he sido un investigador de paranormal durante 20 años, voy a ir de aquí. Hola, chicos. Esta temática me gusta mucho cuando combinan un poquito de misterio, de fantasmas y así con comedia, queda muy cool. Aquí se ve que va a estar un poquito enfocado a la comedia, pero no se siente tan excesiva. Bueno, falta ver cuando salga la serie. Eso ha sido todo, los dejo ahorita. Realmente, aunque no tenga mucho que comentar, me tengo que despedir porque se me está descargando la cámara y tengo que cambiar baterías porque hay mucho que grabar. Así que eso es todo, esto es el RockHuman. Yo soy Ankel Redex, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!